La reforma del Código Penal introducirá por primera vez en la legislación española la prisión permanente revisable. Lo ha anunciado el ministro de Justicia tras la reunión del Consejo de Ministros que ha estudiado el informe sobre esa reforma. La novedad es que este tipo no sólo se aplicará para homicidios terroristas, sino también en los asesinatos más graves de menores y en casos de genocidio, magnicidio y crímenes contra la humanidad. Es un Código Penal que protege a la sociedad española y es un Código Penal que da respuesta a aquellos delitos que más repugnan a las personas que queremos convivir en un Estado democrático de derecho. La prisión permanente revisable es similar a la cadena perpetua con la particularidad de que la condena puede revisarse al cabo de entre 25 y 35 años. La otra gran novedad es la custodia de seguridad, una medida privativa de libertad para casos excepcionales que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore la peligrosidad del penado. La duración máxima de esta medida es de 10 años. Gallardón ha admitido que estas modificaciones se producen al calor de algunos crímenes recientes que han creado especial alarma social.